Las preguntas sobrevuelan esta habitación La senda no tiene las respuestas Los vientos de Santa Ana no dejan de soplar Y dicen en la radio que esto va para la luz Es curioso ver que cuando se acaba todo Las aves más bellas resultan ser muy tristes Algunos amigos no logran dar razón Y las noticias queman como el fuego en el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!